bueno pues hola hola a todos aquí arian animalista mente y el día de hoy les quiero mostrar esta modo zapatera de betterwear que además pues aquí la vamos a armar para si ustedes la quieren adquirir y quieren saber cómo se arma pues aquí está voy a armarla y este verán que es súper fácil esta zapatera me gusta mucho porque la verdad que le caben bastantes zapatos tiene una capacidad de 8 kilos con 12 pares de zapatos pero también en la parte de abajo lo que es en la parte del piso si gustas también puedes ponerlo y queda todo bien acomodadito bueno vamos a sacar todo aquí vienen seis soportes nueve tubos largos 12 tubos más pequeños cuatro patitas y cuatro tapas bueno vamos a ponerle las patitas a un tubo vamos a hacer presión y vamos a ponerle a un soporte igual otra patita y su este su patita y el tubo vamos a hacer presión y vamos a ponérselo en el soporte pero el soporte tiene que quedar con el arco hacia abajo yo aquí me había equivocado y puse un soporte con un arco hacia arriba ya cuando me di cuenta bueno pues lo cambié bueno pues esto no coincide pues ustedes cometen ese error pues no lo comentan bien tiene que ser como este arqueado hacia abajo voy a desarmar este a volverlo a poner y entonces ahora sí le ponemos los tubos largos aquí trae sus agujeritos para que podamos ensamblarlos fácilmente y podamos unir uno con el otro como ven la zapatera es bastante larga y pues muy espaciosa trae tres varillas por cada repisa que serían tres repisas de alto y hacemos presión aquí para que quede bien ensamblado le ponemos la siguiente el tubito hacia arriba hacemos presión con cuidado y la siguiente igual y después le ponemos un soporte aquí está y todo es igual igual como en la parte de abajo le ponemos los tubos los ensamblamos aquí cada uno con su en el orificio donde va igual hacemos presión y así es en las tres repisas como ven es bastante fácil de armar esta moda zapatera simplemente le hacemos coincidir y hacemos presión para que quede perfecta luego la siguiente y pues ya aquí la tenemos ya estoy ensamblando las varillas finalmente igual presión y pues ya nada más ahorita le voy a poner las tapitas en la parte de arriba que son estas aquí van y pues está lista como ven es bastante fácil es bastante útil si quieren adquirirla por favor déjamelo por ahí en los mensajes y también hay una más grande si quiere adquirir una más grande que trae seis repisas y es expandible bueno aquí está genial déjamelo en los mensajes si quieres adquirirla adiós